Y con todo el corazón, somos Guataguaracha Dime corazón, porque es difícil de explicar Si yo me acostumbré a ser su esclavo y perro fiel Hasta mi vida puse yo a sus pies Dime corazón, cuál fue el motivo, la razón De perderte a cien, en que me equivoqué Si todo le brindé, y hasta la luna sabe que la amé No, no me digas que te vas amor En el fuego de mi corazón, se te quemando toda mi ilusión De amarte así No, no me digas que todo murió Si cada beso que ella a mí me dio Sentí el deseo de estar junto a mí Siempre junto a mí Dime corazón Dime corazón Porque es difícil de explicar Si yo me acostumbré a ser su esclavo y perro fiel Hasta mi vida puse yo a sus pies Dime corazón, cuál fue el motivo, la razón De perderte a cien, en que me equivoqué Si todo le brindé, y hasta la luna sabe que la amé No, no me digas que te vas amor En el fuego de mi corazón En el fuego de mi corazón, se te quemando toda mi ilusión De amarte así No, no me digas que todo murió Si cada beso que ella a mí me dio Sentí el deseo de estar junto a mí Siempre junto a mí Siempre junto a mí Dime corazón Música 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 Gracias por ver el video